El momento en el que empezó todo fue en esa cena Cuando nos dimos cuenta de la existencia de él Nos conocimos en esa cena baile Desde ahí vi, dije ahí, es ella Desde el momento, desde que la conocí, supe Porque tuve una gran intriga en conocerla, saber de ella Al verlo como es de cariñoso con los niños Y verlo como disfruta, por ejemplo, estar conviviendo con mi familia Y cuando él siempre ha dejado todo por estar conmigo Entonces cuando veo esos detalles es cuando digo que es él Desde el primer año que pasamos juntos Pues ahí supimos que éramos uno para el otro El día de mi cumpleaños Como tal estaba la festividad de mi cumpleaños Y ya él se puso de acuerdo con una de mis amigas Para que ella me sacara de la fiesta con cualquier pretexto Y pues luego fuimos a un Oxxo Y había mucha gente Y aparte ahí mi amiga se inventó el que teníamos que ir a su casa Etcétera Y cuando llegamos me te pararon los ojos Y cuando los abrí Él estaba hincado con una escenografía que él montó Con ayuda de toda la familia que estaba ahí Con biotecnia, fiesta, baile Su cumpleaños cayó martes Y su festejo iba a ser el sábado Y ese día organizé todo Dije hoy es el día Hoy no la voy a presionar para que se vaya a arreglar Hoy ella se tiene que arreglar sola Yo me arreglo las cosas con entregarle la vida Dije voy a echar bombas, voy a echar cuentes Y toda la cosa Y me puse a organizarlo y le dije a sus primas que me ayudaran Con que no se viera tan notorio todo A sus primos para que me ayudaran a echar la pirotecnia A mi concuño Fue muy bonito ese día Todo el pueblo dijo que parecía que había santo Pero era nuestro Era la entrega del anillo El compromiso Jazmín Tenlo por seguro que toda la vida va a ser feliz a mi lado Yo por ti doy todo Por ti Pues desde que te conocí supe que eras mi persona Mi otra mitad que me hacía falta Y ahora que te tengo Prometo cuidarte como Como lo he hecho Respetarte Tenerte Cuidarte en tus momentos más Más difíciles como lo he hecho Y estar aquí presente Darte el amor Y el respeto Una buena relación se lleva con el respeto Y eso es lo que hemos tenido Y seguirá siempre Hasta que Dios diga Te amo Jazmín Pues que puedo decir amor en este día tan especial Estoy muy contenta Agradecida con Dios por haberte puesto en mi camino Y Te le pido a Dios que Este día marqué El inicio de una bella, bella historia de amor Que no tenga final ¡Gracias! ¡Gracias!